Una reciente intervención en el programa Palabra Suelta, el sociólogo David Chávez lanzó una reflexión muy, pero muy, pero muy, pero muy profunda. Esta reflexión profunda y provocativa sobre la estructura de poder en Ecuador nos da luces. Según Chávez, la figura del presidente del país ha quedado eclipsada por la del Fiscal General de la Nación, quien en su opinión detenta un poder real y considerablemente mayor que el del presidente. Esta declaración pone en tela de juicio la dinámica política y judicial del Ecuador, sugiriendo que las decisiones y acciones más importantes provienen no de la oficina presidencial, sino de la fiscalía. Chávez enfatiza la naturaleza inamovible. Escuchen bien, la naturaleza inamovible de este cargo y como cuando se trata de la Fiscal General, hay un consenso aparentemente inquebrantable entre las diversas fuerzas políticas, incluyendo las élites derechistas, los medios de comunicación, la embajada de Estados Unidos, que no podía quedar atrás. Este análisis ofrece una perspectiva crítica sobre el equilibrio de poder y la influencia política en Ecuador. Vamos a mirar el criterio del doctor David Chávez. Es increíble. No perdamos. En Ecuador deberíamos dejar de elegir presidente y empezar a elegir fiscal general de la nación, porque quien realmente tiene el poder en este país es la fiscal general de la nación. Esa es una pieza inamovible. O sea, para mí el indicador, de hecho se ha vuelto, inclusive para el análisis y para verificar esta hipótesis de que hay un bloque de poder sólido, que está muy consolidado, que se ha comportado de una forma casi monolítica en los últimos años, es precisamente ver qué pasa con la fiscalía del Estado. Yo me fijo menos en el Ejecutivo y la Asamblea que en la fiscalía del Estado. Entonces, para mí, si en ese nivel, en la fiscalía y en el aparato judicial no pasa nada, es porque ese bloque de poder sigue siendo sólido. Y mira lo que acaba de ocurrir. Insisto yo que lo que vemos en el Ejecutivo y la Asamblea es lo que vemos como puesta en escena. Quien está atrás, quien mueve los hilos, quien estructura todo, está tras bastidores y es la fiscal. Y tras la fiscal, no es ella como persona, es todo lo que representa a ella y toda la estructura de poder que está atrás de la fiscal. Y cuando se trata de ella, todas las fuerzas políticas de derechas, todas las élites, todos los medios de comunicación y la embajada de los Estados Unidos, la policía inclusive, etc., cierran filas. Y es lo que acaba de ocurrir frente a la posibilidad del juicio político a la fiscal. Que además, bueno, ahora creo que, por ejemplo, la muestra clara también de cómo está operando ese bloque de poder, es cerrar filas para salvar a Lazo y a sus ministros, con lo que acaba de pasar ayer con Santos. En el Ecuador deberíamos dejar de elegir presidente y empezar a elegir fiscal general de la nación, porque es quien realmente tiene un poder en este país. ¿Por qué? Porque, repito, ese criterio que tiene el doctor Chávez, precisamente. Deberíamos elegir fiscales y no presidentes. La observación de Chávez se hace aún más relevante, ecuatoriano, muchísimo más relevante en el contexto del reciente juicio político en Ecuador. Resalta cómo en situaciones críticas diferentes actores políticos y sociales cierran filas en torno a la figura de la fiscal general. Esta unión de fuerzas, según el sociólogo, es una clara demostración de la influencia y el poder que ejerce este cargo sobre la política ecuatoriana. La declaración de Chávez no solo cuestiona la estructura política existente, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre quién o qué institución debería tener el poder real en un sistema democrático. En este sentido, su comentario no es solo una crítica, sino también un llamado a reconsiderar y posiblemente reestructurar el sistema político y judicial del Ecuador para asegurar un balance de poder más equitativo y representativo. Ya es hora de que los cambios se den. Ya es hora de que comencemos a trabajar por un país que necesita, con suma urgencia, cambios urgentes y radicales. Después de que Trujillo, Moreno y Lazo dejaron hundido el barco, hay que comenzar a recuperar el país.